Oaxaca, por cuarto día consecutivo, maestros del nivel de formadores académicos de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, bloquearon con vehículos del servicio urbano los cruceros del ADO, Fonapas y la Avenida Niños Héroes, entre otras principales arterias de la ciudad, lo que ocasionó un severo congestionamiento. Los docentes exigen el pago de sus salarios, el cual no reciben desde hace un año, así como prestaciones y horas extras que se les adeuda. Los maestros disidentes inicialmente cerraron la sede de la terminal, así como los carriles de la calzada Niños Héroes de Chapultepec, con lo cual evitaron la salida de pasajeros que tenían programadas sus salidas. Sociedad CNT no cede en sus demandas no obstante de que funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPEO, ya atienden el tema, los mentores ampliaron su protesta hasta los cruceros de Niños Héroes de Chapultepec, García Villil, la gasolinera de Fonapas y cruceros muy importantes de la ciudad de Oaxaca. Los docentes precisaron que seguirán con manifestaciones por por la falta de respuestas a sus demandas. Por otro lado, un contingente de aproximadamente 100 profesores de la CNT bloqueó la carretera de cuatro carriles Ixtepec-Juchitán. En el tramo Ixtepec-Ixtaltepec a la altura de la UPN, los inconformes dieron a conocer que estas acciones son con el objetivo de protestar ya que indican que están en contra de la apertura de un nuevo jardín de niños ubicado en el barrio Picacho, de la quinta sección de esta ciudad. Gracias por ver el video.